La 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 Sábado noche 19, 80 Toque de liter, chupito de absenta Y me pongo pivón Y me pongo pivón Mi boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran La 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 Y me pongo pibón Sábado noche 19, 80 Toque de glitter, chupito de absienta Y me pongo pibón